¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Es hoy, es hoy! ¡Es hoy, es hoy! La tía y la primita Se hace entrega a los 20 millones de pesos ¡Bravo, bravo! 20 lucas ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Amigos, les quiero dar la bienvenida A un nuevo video El video más esperado de la semana El video más esperado del año Así que como todos ustedes estaban esperando Llegó, sí señores Llegó el baby shower de Kelly Vamos a empezar este video Espero que les guste mucho Espero que se queden hasta el final de este video Y pues nada, yo hasta ahorita vine a recoger a Kelly Ya en un momento les voy a mostrar a Kelly Así que vamos a empezar con este video Hasta ahora son las 9 y 20 de la mañana Vamos a empezar con todos los preparativos que hay que hacer hoy Hay que traer tortas, hay que traer sillas Hay que mostrarles el lugar Todo como va ordenadito Así que empecemos y vamos por Kelly ¡Ay, Marujamos! ¡Marujamos! ¿Qué fue? ¡Es hoy, es hoy! ¡Es hoy, es hoy! Bueno, amigos Bueno, amigos, Kelly ya se está terminando de arreglar Ya vamos a empezar los preparativos Por acá está Kelly Kelly, cuéntenos cómo se siente Vamos a darle con todo este video Con la mejor energía Acá está Kelly Amigos, bienvenidos a este canal A ver, a ver, ¿qué pasó? Bienvenida al canal de José Estamos muy contentos, amigos Estamos grabando todo este contenido Con mucho amor y cariño Para que nos sigan ahí en el canal de mi hermanito José Y vamos con toda Soy muy contenta Déjenme hablar Los preparativos de hoy están muy bacanos Porque hoy este video lo están esperando mucho El baby shower de Kelly Amigos, estoy contenta porque este es mi primer Ay, mira, ya no salen las gotes ¿Por qué está contenta? Oiga, pero no me corte la cabeza Che Kelly, muy chiquita Se mide cómo va esa muchacha de grandota, vean Muchos preparativos, muchas cosas por hacer Ahorita ya estábamos pasando unas cosas Las sillas, mobiliarios al salón Así que pues esta muchacha me tiene corriendo desde temprano José, ¿dónde viene? José, ¿dónde está? Vean, acá estamos activos Vamos a darle con todo este video Y que todo nos salga perfecto Bueno, y por acá van los preparativos también de la comida Por acá está toda la gente Bueno, por acá ya están las muchachas activas en la cocina Trabajando la comidita El masato Opa, le miren a la poncho por acá Venga, ¿usted cómo se siente el baby shower de su hija hoy? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me va a sentir? ¿Se siente feliz por qué? ¿El baby shower de su hija? Sí, el baby shower ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? No, de mi nieta Porque mi hija de al rato me hizo mi hija Estoy feliz porque ya próximamente tenemos nuestra dulce María acá en casa Y metiéndola toda, dándola toda ¿Cómo me la veo? ¿Qué hacemos en el masato? María, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bien, bien, ahí vamos bien Venga, esa es nuestra chef Nuestra chef que la contratamos bien en través de Alemania La persona importante de Alemania La mejor chef La mejor chef Y vamos a hacer un exquisito y minucioso arroz con pollo Bueno, vamos a empezar a traer mas cosas, otros preparativos, lo mas importante de la fiesta ¿Vamos a ir por la torta y por lo otro? Vamos por la torta y vamos por las gaseosas, el agua De hecho falta todo porque como buen colombiano todo para lo último ¿Y el piso de la torta y aguja? No, no hay que subir Puebla ¿Cuánto jest la mejor gal team? No hay que subir No hay que subir No hay que subir así es que esta ya está ya está hecha o las de 25 o las de 15 cual la escogió de las dos kelly esa o esa que llevemos esta y esta es licopor que iba a comer licopor amigos es que lo que pasa es que yo mandé a hacer una torta que es la de la decoración entonces esta torta es la que van a cocinar nadie la va a ver háganlo así por economía bueno amigos ya dejamos listo la torta ya dejamos decorando la torta ahorita ya vamos a pasar por ella estamos por acá que vamos a comprar unas galletas estamos alistando las gaseosas mejor dicho ya estamos haciéndole espero con toda hola bueno ahora que le va a dar estamos buscando con kelly esos chupitos no como es que llaman los teteros de 2500 que vendían antes pero ya no los venden ahora una nueve mil a nueve mil vamos con la economía muchachos ¿cuál le va a vallar pues? amigos no encontramos de 2500 porque el dólar subió entonces encontramos esto de otra de 1500 ese va a vallar eso al alcance ¿cuatro? cuatro para ponerlo a chupar amigos acabamos de comprar los teteros que supuestamente antes eran como como a 2500 ahora están hasta 1000 ahora están más caros están como a 3500 como a 4000 bueno no, no, no puede tener Dios porque a nueve mil es el teter ahora vamos a comprar la gaseosa ¿qué más vamos a comprar? vamos a comprar la gaseosa el agua y nos vemos como todos ay, buena madre como todos blancos el dólar está muy caro amigos ya nos quieren ir a la calle nosotros estamos buscando la iglesia no, no, nos va a tocar irnos para esta unión ojalá es más un aparato ay, mire, Holzer que linda que va a vinar hermoso ese color muy bonita gracias vamos a comprar ¿qué pensas? que vamos a comprar listo ya listo ya ¿Qué es la cosa? Vamos a ponernos un poquito contentosos Está quedando bacana la decoración Amigos, ha concurrido mucho tiempo Ya ha pasado mucho rato Ya me bañé, ya me alisté, ya estoy listo Vamos a ir con Ana a comprar el regalo Así que acompáñenme Sigan viendo este video Espero que les guste mucho Y pues nada, vamos por el regalo ¿Qué te ríes? Ya De regalo a Kelly le vamos a regalar una llanta Para ir con una llanta Para ir con una llanta Vale El regalo para la tía y la primita ¿Cómo se llama? Dulce María Ya listo, llegando a la fiesta Preparadito Vamos a ver Vamos a ver cómo es eso allá arriba Dice Que salgo yearly Vamos a ver cuál es la fe Pero vamos a ver qué ¿Qué es? ¿Qué es la fe Okay? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No pueden cortar los cuadros, ojo pues. ¡Uy! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Le sobró? ¿Le sobró? ¿No le puede sobrar? Un cuadrito, le falta un cuadrito. ¡Ojo! 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 Se acerca, se acerca. Se acerca, está con ella pareja. ¿Que le quedan debiendo, no señora? ¿Que le pagan de una vez? ¡Ah, sí! Ojo porque le torció. Ojo porque le torció. ¡Ay no! ¡Está bueno! ¡Está para la ganadora! ¿Le falta un poquito? No, no. La ganadora, mire. No, no. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sin cabello. Sin cabello, sin cabello. ¡Uy! ¡Ah! 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 Eso es con cariño, con cariño. ¡Ja! ¡Ese es de los dos palacios! ¡No! No, pero que es eso? ¡Ni geto! ¡Ni geto! ¡Pero déme aquí! ¡Pero creo que está así! ¡Pegámonos el chiste! ¡Pegámonos el chiste! ¡Venga! ¡Venga! ¿Te falta mucho? ¡Noooo! ¿Mehli? ¡Un poquito! un poquito me gusta bajar me falta un poquito semifinal porque allí es Pérez vamos, es de Reino Universal de la Belleza Colombiana ¿por qué tiene el Pérez ahí? muy bueno, pasó mucho espera, espera 10, eran 9 y medio ¡FUERA! pero que es ¿que es eso? con la moña no, sin la moña nooo 2 millones no, 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 fuera que pase a los más aproximados ahora si ahora si vamos a medirlo esto a ver cual gana voy a 3 millones tiene que quedar recto ojo porque está todo enredado ojo porque está todo enredado señor, retírese seguridad, seguridad sáquenlo empecemos a eliminar empecemos a eliminarlos el ganador le va a ganar 20 lucas el ganador le va a ganar 20 lucas ¿qué pasó en el gordo? no 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 ay ay ya 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 se ya 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 la No, no le alcanza No, para la próxima Vea, vea Es que me cayó usted así No, va a ir a escoger un momentito Vaya, búsquelo Vaya, búsquelo Un pedacito Sí, porque ahora definimos cuál de los dos El que menos tiene Dos palos, por los dos palos Por los dos palajes que me voy a meter No, 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 no Voy a ver, la bandera la mano ¡Lle mío! ¡Oh! eliminado, Santi, ¿qué pasó? Es porque quiero ser mi finalista ¿Qué pasó, Santi? Mira, venga La rima Mira ¿Qué pasó? No, pasó ¿Qué pasó? Mira, 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 ¿qué estás pasado acá? Acá arriba a ver, cabellos no están pasando. ¡Suscríbete al canal! 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 una chica gana el chico que sea la mano izquierda bueno falta un chico vale que son billetes lo que hay acá vamos a ganar las 2 plazas vamos a ganar no importa tranquilo si 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 aquí pero que es esto si con confianza sienten el muñeco no es sienten el muñeco que viene pero que viene así si ya no 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 1 2 3 no 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 ganó ganó con 20 mil a uno de aquí le van a dar duro 20 mil 20 20 lucas 20 lucas no 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 y dice ángel abierto para la bebé o hay hay h este me lo dio, este fue el primer regalo me lo dio llega, llega, llega rompe, rompe, rompe ese es de Lina Lozano para Dulce María este es de la tía de Má, bravo, bravo esta es de la tía de Má, bravo, bravo esta es de la tía de Má, bravo, bravo familia, unión, rocha para Dulce María este es el mejor, este es el mejor este es el mejor este es el mejor este es el mejor esta es el mejor y va tanto, tanto, tanto trabajo josecito es el padrino de la niña jose es una persona muy especial investigando, investigando no sabemos quién puede ser la próxima víctima entonces aquí está la madrina de la niña esta persona es muy especial con esta persona no pudimos hacer eso también de grabar porque hayan como muy aprovechado que le hacen una mancha y muchas veces las cogimos entonces esta persona es la única tía de la niña ella va a ser la madrina de la única tía pues no tiene más y yo creo que la única mujer de mi alcalde mujer 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 hembra gracias 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 gracias